MIGA TALY Y este es un éxito más de Oscar, publicidad es cariñoso, I.I.P. Supe que eras especial, pensé que ya ves en que te vi llegar Usabas blanco y no puedo olvidar, esa misma noche me hiciste soñar Y así mi amor te conocí, y poco a poco comiense a sentir Que tu mirada comenzó a cambiar, dos corazones listos para comenzar a amar Abre tus puertas, dejándome entrar, tu mundo me curó tristeza Tu risa me trajo de vuelta el alma, y amar es poco decir Era lo que siento cuando yo estoy junto a ti Ahora puedo despertarme, y dejar que el sol me diga que soy libre Gracias a ti, yo puedo decir que vuelco a nacer Gracias a ti, en el destino vuelco a creer Quiero quedarme contigo siempre hasta que ya seamos viejos Y saber que ya lo he vivido todo Pero que todo lo he vivido a tu lado Quiero amarte, hasta saber que ya no existe esa palabra Que describe todo este sentimiento Que tiene este corazón que está en tus manos Y con sentimiento, para mi niña hermosa, Adelina Cruz Abre tus puertas, dejándome entrar Tu mundo me curó tristeza Tu risa me trajo de vuelta el alma, y amar es poco decir Aunque siento cuando yo estoy junto a ti Ahora puedo despertarme, y dejar que el sol me diga que soy libre Y ser ese ángel, que te cuide a todo momento El que siempre estará a tu lado Eso es algo que te prometo, te lo prometo Quiero quedarme contigo siempre hasta que ya seamos viejos Y saber que ya lo he vivido todo Pero que todo lo he vivido a tu lado Quiero amarte, hasta saber que ya no existe esa palabra Que describe todo este sentimiento Que tiene este corazón que está en tus manos Y contigo siempre estaré De parte De Publicidades Cariñoso ¡Suscríbete al canal! Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo y el sabor Y la potencia Del grupo Y vamos a bailar Y vamos a gozar Voy a confesar Decir la verdad No te he podido olvidar Y el tiempo está Y el tiempo está Marchando atrás Marchando atrás No quiero sanar La herida me da Fuerza para recordar Si siempre No importa No importa que aquí tú ya no estés No importa que aquí tú ya no estés Y llorar 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 Voy a confesar Decir la verdad No te he podido olvidar No te he podido olvidar Si cierras Si cierras Si cierras quizás Te podría olvidar Te voy a llorar Un año quizá Y luego te vuelvo a recordar Un siglo después Te voy a querer Te voy a querer Y vuelvo a llorarte Como ayer Si lloro de amor Es mi decisión Y el hijo quererte corazón Te voy a querer Como un día juré No importa que aquí tú ya no estés Hay amor Hay amor Hay amor Yo nunca te voy a olvidar Hay amor Hay amor Mi destino es por siempre Llorar 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 Y llorar 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 Y llorar 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 Cumbia 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 Y este es tu grupo favorito niña Ya lo sabes Lo que yo siento no se compara Es un amor sincero y de verdad No quiero perderte, no quiero que te vayas Quiero escuchar tu voz dulce amor Sentí tu corazón latiendo mil por hora Tu cara hermosa tallada por los ángeles Yo te pido que nunca te vayas de mi No quiero que deje sentir amor por mi Yo te ruego que nunca te vayas de mi Miguel Tempo y su grupo Los Tempos Lo que yo siento no se compara Es un amor sincero y de verdad No quiero perderte, no quiero que te vayas Quiero escuchar tu voz dulce amor Sentí tu corazón latiendo mil por hora Tu cara hermosa tallada por los ángeles Yo te pido que nunca te vayas de mi No quiero que deje sentir amor por mi Yo te ruego que nunca te vayas de mi Yo te ruego que tú no me ¡Suscríbete al canal! 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 Te le di mi corazón Y me dijiste que no lo querías, no Y yo te vi partir Tras mi ventana yo me puse a llorar por ti Solo yo me quedé Con un dolor, qui doloré mi corazón Por esa decepción Ahora solo y triste he quedado yo Solo yo me quedé con un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor como me duele haber perdido tu gran amor Solo yo me quedé con un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor como me duele haber perdido tu gran amor Y es de la cumbia, hecha en toluca chamacos ¡Go! 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 ¡Garradeo! ¡Garradeo! ¡Gracias! Un día Te vi mi corazón y me dijiste que no lo querías no Y yo te vi partir tras mi ventana yo me puse a llorar por ti Solo yo me quedé con un dolor que dolor en mi corazón Por esa decepción ahora solo y triste he quedado yo Solo yo me quedé con un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor como me duele haber perdido tu gran amor Solo yo me quedé con un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor como me duele haber perdido tu gran amor Un serás el imaginante Un serás el imaginante Y este es el estilo y el sabor Look at your fucking face You've done that You've done that Me estoy portando mal No debo hablar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí más Y la llegué a querer Si puedo enloquecer Si no la veo más Y ya empezó a notar Lo que siente mi amor Se aleja más y más Como la tarde del cielo Soy joven ya lo sé Ella un poco mayor Pero mi corazón Me quiere comprender Y gritaré Y gritaré Tu nombre Mujer Tu nombre Mi amor No sabes que me da También sirve de mí Y gritaré Tu nombre Tu nombre Mujer Tu nombre Mi amor No sabes que me da También sirve de mí Oye nada más Que cubrión Me estoy portando mal No debo hablar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí más Y la llegué a querer Si puedo enloquecer Si no la veo más Y ya empezó a notar Lo que siente mi amor Se aleja más y más Como la tarde del cielo Soy joven ya lo sé Ella un poco mayor Pero mi corazón No quiere concluir No quiere concluir Y gritaré Tu nombre Mujer Tu nombre Mi amor No sabes que me da También sirve de mí Me estoy portando mal No debo hablar así No debo hablar así Que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí más Y la llegué a querer Se puede enloquecer Si no la veo más Un gran sabor Un gran sabor Grupo Quintana Grupo Quintana 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 Del Grupo Grupo Quintana 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 Esta noche Otra vez Estoy pensando En ti Se ilusionan Mis sentidos No me importa Si hace frío Esta noche Otra vez Estoy pensando en ti Y mañana al despertar Juro que pienso en ti Es la luz de tu mirada Que mi corazón extraña Imposible ya jamás Dejar de pensar en ti Ya no, un segundo no puedo esperar Ya no, ya mi cuerpo no puede aguantar Te necesito y confieso Que te amo más y más Es tu amor el que yo quiero para mí Ya no, otra noche no puedo sin ti Ya no, por favor no me hagas sufrir Tu tesur es que me tienes Atrapado en mi andar Al final de mi orgullo estoy por ti Y esto es para que lo goce Malán Guerrero Esta noche otra vez Estoy pensando en ti Es la luz de tu mirada Que mi corazón extraña Imposible ya jamás Dejar de pensar en ti Ya no, un segundo no puedo esperar Ya no, ya mi cuerpo no puede aguantar Ya no, ya mi cuerpo no puede aguantar Te necesito y confieso Que te amo más y eso que te amo más y más Es tu amor el que yo quiero para mí Ya no, otra noche no puedo sin ti Ya no, por favor no me hagas sufrir Tu tesur es que me tienes Atrapado en mi andar Al final de mi orgullo estoy por ti Música Me está matando tu indecisión Y eso me hiere el corazón Y eso me hiere el corazón Y eso me hiere el corazón Te vas de mí, te vas con él Y yo no sé qué hacer Te juro que no sé qué hacer No, no Me está matando tu indecisión Y eso me hiere el corazón Yo sé que siempre te voy a extrañar Y sé que tú siempre me recordarás Me vas a extrañar cuando llegue la noche Tú me vas a extrañar cuando te encuentre sola Tú me vas a extrañar, tú me vas a extrañar Tú me vas a extrañar cuando llegue la noche Tú me vas a extrañar cuando te encuentre sola Tú me vas a extrañar, tú me vas a extrañar El sabor más chévere de Puebla Puebla Y a ropa Te vas de mí, te vas con él Y yo no sé qué hacer Te juro que no sé qué hacer No, no, me está matando tu indecisión Eso me hiere el corazón Yo sé que siempre te voy a extrañar Y sé que tú siempre me recordarás Me vas a extrañar cuando llegue la noche Tú me vas a extrañar cuando te encuentres sola Tú me vas a extrañar, tú me vas a extrañar Tú me vas a extrañar cuando llegue la noche Tú me vas a extrañar cuando te encuentres sola Tú me vas a extrañar, tú me vas a extrañar Tú me vas a extrañar cuando llegue la noche Tú me vas a extrañar cuando te encuentres sola Tú me vas a extrañar, tú me vas a extrañar Tú me vas a extrañar cuando llegue la noche Tú me vas a extrañar cuando te encuentre sola Tú me vas a extrañar Tú me vas a extrañar Y a acabar Y siguen las exclusivas Con el romántico Eliseo Flores El que representa a San Estelita Esto sí es algo Y para que lo baile El famoso Gil Flores En New Jersey Ya no llores Corazón herido Te amo muy niños Tienes que olvidar Calmarás tu gran dolor Te dejó aquel amor Ayer Hallarás aquel amor Así tu herida sanará Por fin Ya es muy tarde Corazón herido Ese amor perdido No regresará Ya no lloré Corazón herido Cércate ese llanto Y vuelve a palpitar Y venga Y venga Para el famoso Bifas Corona El que representa La pastoría En New Jersey Échale, échale, échale sabor Lloré Cércate ese llanto Tienes que olvidar Calmarás tu gran dolor Que te dejó aquel amor Ayer hallarás aquel amor Así tu herida sanará Por fin ya es muy tarde Tu corazón herido De ese amor perdido No regresarás Ya no llores Tu corazón herido Cécate ese llanto Y vuelve a palpitar Y gótala El famoso Remega Lindo El que representa Jaleritas en New Jersey Ya es muy tarde Tu corazón herido De ese amor perdido No regresarás Ya no llores Corazón herido Cécate ese llanto Y vuelve a palpitar Ya no llores Ya no llores Ya no llores Ya no llores Yo que siempre te entregué en mi corazón Y no lo valoraste Y no lo valoraste No, no, no Tu siempre me decías Vete ya No me interesa nada Tu amor Mi corazón es grande Como el mar ¿Cómo es que lo pudiste rechazar? A comparación de lo que tu me demostrabas Mi corazón era gigante Gigante, gigante Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante Te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante Te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante Te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante Escucha Yo, que siempre te entregué en mi corazón Y no lo valoraste, no, no, no Tú siempre me decías, vete ya No me interesa nada tu amor Mi corazón es grande como el mar ¿Cómo es que lo pudiste rechazar? A comparación de lo que tú me demostrabas Mi corazón era gigante Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Y esto se va, para la chica Doris, en Los Ángeles, California, con mucho amor, que parte del estilo fantástico, de Alejandro Mora, échale, échale, échale el amor, Junidos, un día. Yo no esperaba este amor, pero le agradezco, aquel día que te puse en mí, encontré paz, me encanta ser para ti, y ser tu motivo. Para que seas muy feliz, que estemos unidos, siento algo tan especial, como si volaras, hoy yo pienso en tu sonrisa, mi mundo ilumina, te transformaste mi vida, y tú me hipnotizas, y no puedo dejar de pensar en tu sonrisa. Y ahora que estás junto a mí, veremos cada amanecer, y de tanta felicidad, es más fácil volar. Y ahora que estás junto a mí, veremos cada amanecer, Un momento que estoy junto a ti, hasta el final, te amo. Y para producciones, Correcaminos, Estos días, amor, yo vivo un día. Yo no esperaba este amor, pero le agradezco, aquel día que te puse en mí, encontré paz, Tengo que ser para ti, y ser tu motivo, para que seas muy feliz, y estemos unidos. Siento algo tan especial, como si volaras, Hoy yo pienso en tu sonrisa, mi mundo ilumina, Tengo otras formas de mi vida, y tú me hipnotizas, Y no puedo dejar de pensar en tu sonrisa. Y ahora que estás junto a mí, veremos cada amanecer, Y de tanta felicidad, estás más fácil volar. Y ahora que estás junto a mí, veremos cada amanecer, Y de tu que estoy junto a ti, hasta el final, te amo. Y de tu que estoy junto a ti, Grupo, la potencia joven de la cumbia, en la Unión Americana, Macao. Y esto es para que lo goce, Osito Bravo, Y C. Una palomita, yo encontré, estaba solita, Se miraba triste, un poco enferma, un poco herida, Le di de comer, y le curé yo sus heridas, No me importó nada, yo quería verla bonita, Y como es, la palomita. Pero una mañana, Levantó su vuelo, y me dejó una gran herida, Solo algunas letras, me dejó en una cartita, Espero comprendas, por dejarte esta penita, Pero ya, me dolió un vino, y me llevó, Y voló, y voló, se fue, 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 Se marchó, la palomita, quitó, y voló, se fue, Y que suene el tambor. Y que suene el tambor. Una palomita yo encontré, estaba solita Se miraba triste, un poco enferma, un poco herida Me di de comer y le curé yo sus heridas No me importó nada, yo quería verla bonita Y como es la palomita Pero una mañana al despertar la palomita Levantó su vuelo y me dejó una gran herida Solo algunas letras me dejó en una cartita Espero comprendas por dejarte esta penita Pero ya mi gorrión vino y me llevó Y voló, y voló, se fue 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 Se marchó la palomita y me dejó Y nuevamente mi carnalito el Rudy La organización padrinos de la cumbia Siempre con el grito de guerra Sabrosito 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 negra Bailemos esta cumbia con ritmo sonidero Y el bailador con los padrinos de la cumbia La bailan en el gabacho en Nueva York Venga, Universidades Hernández y el famoso Lalo Y la organización padrinos de la cumbia La cumbia de la pache, cumbia de la pache Bailemos con el ritmo del tambor y el guache La cumbia de la pache, cumbia de la pache Bailemos con el ritmo del tambor y el guache ¡Tronpecita! ¡Tronpecita! Alequín y a papá, porque el patrón ya llegó. Y en la chupa, Guerrero, mi carnalito, Javi, en Manhattan, mi mayor. Bailamos en la cumbia, con el ritmo sonidero, y el bailador, con los padrinos de la cumbia, la bailan en el gabacho, en Nueva York. Y los éxitos siguen, con los jefes de jefes, los padrinos de la cumbia, siempre con quien, los juniors. La cumbia de la pache, cumbia de la pache, bailemos con el ritmo del tambor y el guache. La cumbia de la pache, cumbia de la pache, bailemos con el ritmo del tambor y el guache. Y este es el nuevo Mambo de Puebla. Hey, lléveme, lléveme, lléveme. Me gusta el Mambo, y hablar, pero el de Puebla, y hablar, en la Cocota, y hablar, hay en el Alto, y hablar, hay en Xonaca, y hablar, en la 10 de Mayo, y hablar, en San Antonio, y hablar, en la Chipotla, y hablar. Me gusta el Mambo, y hablar, pero el de Puebla, y hablar, en la María, y hablar, en la Popular, y hablar, en la Pancha. Y hablar, y hablar, en la Chubilla, y hablar, en San Felipe, y hablar, en San Felipe, y hablar, hay en el Alto, y hablar, en la Guasú, y hablar. Música 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 Y siguen las exclusivas, con el Romántico, el Liceo Flores, el que representa, a San Estevita. Música 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 Corazón herido, ese amor perdido, luego regresará, ya no llores Corazón herido, sécate ese llanto, y vuelve a palpitar Y gózala, el famoso Remé Galindo, el que representa Jaleritas en New Jersey Corazón herido, ese amor perdido, luego regresará, ya no llores Corazón herido, sécate ese llanto, y vuelve a palpitar Ya no llores Corazón herido, sécate ese llanto, y vuelve a palpitar Este es un éxito más La cumbia de la pache, cumbia de la pache, bailemos con el ritmo del tambor y el bache Y nuevamente David Vázquez, allá en Indianápolis, póndale sabor En Connecticut, Johnny Martinez y la Nueva Hena La llama de la cumbia, la lleva el sonidero y el bailador La llama de la cumbia, la lleva el sonidero y el bailador Nuevamente el inalcanzable álbum y la nueva era Y si quieres cumbia La cumbia de la pache, cumbia de la pache, bailemos con el ritmo del tambor y el bache La cumbia de la pache, cumbia de la pache, bailemos con el ritmo del tambor y el bache Este saludo se va hasta aquí en Nueva York Para los resistibles fechitas sonidera y los resistibles de New York La cumbia de la pache, 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 cumbia de ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Lucha y el sabor! ¡Ahí va! Para mi carnal, el indescriptible Chacho Galvez Hasta mi petapa guerrero, el Queen New York ¡Y este es el sabor inconclusible! Y que sigan los éxitos, donde el indescriptible ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! Y el saludo va para el mero mero del sabor El indescriptible Juárez ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! Y un éxito más ¡El famoso Maguito! El que representa a la organización Tranquilo del sabor ¡Baila Herrero! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! Y ese es el sabor insopundible Música Una vez más, el regreso del famoso indestructible Junior Ramírez Ahora en el viernes, ponemos la organización indestructible del sabor Música El sabor más chévere de Puebla Te vas de mí, te vas con él, yo no sé qué hacer Te juro que no sé qué hacer, no, no Me está matando tu indecisión Que se me hiere el corazón Yo sé que siempre te voy a extrañar Y sé que tú siempre me recordarás Me vas a extrañar cuando llegue la noche Tú me vas a extrañar cuando te encuentres sola Tú me vas a extrañar Tú me vas a extrañar Tú me vas a extrañar cuando llegue la noche Tú me vas a extrañar cuando te encuentres sola Tú me vas a extrañar Tú me vas a extrañar Música Y a copa Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana 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 Óyeme, óyeme Mis labios te reclaman, óyeme Música Quintana También tú Solo un beso Música 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 Ya no, otra noche no puedo sin ti Ya no, por favor no me hagas sufrir Tus tesures que me tienes atrapado en mi andar Al final de mi orgullo estoy por ti Y esto es para que lo goce ¡Balán Guerrero! Esta noche otra vez estoy pensando en ti Es la luz de tu mirada que mi corazón extraña Imposible ya jamás dejar de pensar en ti Ya no, un segundo no puedo esperar Ya no, ya mi cuerpo no puede aguantar Te necesito y confieso que te amo más y más Es tu amor el que yo quiero para mí Ya no, otra noche no puedo sin ti Ya no, por favor no me hagas sufrir Tus tesures que me tienes atrapado en mi andar Al final de mi orgullo estoy por ti ¡Suscríbete! Este es tu grupo favorito mi niña ¡Cumbia! Estoy enamorado Estoy enamorado, enamorado de tu sonrisa, de tu belleza Estoy enamorado, enamorado de tu sonrisa, de tu sonrisa, de tu sonrisa, de tu sonrisa Como un loco enamorado, enamorado de tu sonrisa, 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 Estoy enamorado, enamorado de tu sonrisa, de tu belleza Estoy desesperado, ilusionado, siempre esperando ese momento Enamorado, enamorado, enamorado estoy de tu sonrisa, enamorado, enamorado estoy De tu mirada, de tu sonrisa Como un loco enamorado, enamorado estoy Como un tonto enamorado, enamorado estoy De tu mirada, de tu sonrisa Enamorado, enamorado, enamorado estoy De tu sonrisa enamorado, enamorado estoy De tu mirada, de tu sonrisa Como un loco enamorado, enamorado estoy Como un tonto enamorado, enamorado estoy De tu mirada, de tu sonrisa Música Y este es tu grupo favorito mi niña Cumbia Música Cuando tú me abrazas me siento muy dichoso Estoy aquí contigo y nunca te alejes Abrázame y bésame no te alejes nunca de mi Mi corazón y mi vida son tuyos Abrázame y bésame no te alejes nunca de mi Mi corazón y mi vida son tuyos Música 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 Cuando tú me abrazas me siento muy dichoso Estoy aquí contigo y nunca te alejes Abrázame y bésame no te alejes nunca de mi Mi corazón y mi vida son tuyos Abrázame y bésame no te alejes nunca de mi Mi corazón y mi vida son tuyos Música 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 Y este es el estilo y el sabor Grupo Chintés Interna Y la potencia Del grupo Y vamos a bailar Y vamos a gozar Voy a confesar Decir la verdad No te he podido olvidar Y el tiempo está Marchando atrás No quiero sanar La herida me da Fuerza para recordar Si cierra quizás Te podré olvidar Te voy a llorar Te voy a llorar Un año quizás Y luego te vuelvo a recordar De un siglo después Te voy a querer Y vuelvo a llorarte como ayer Si lloro de amor Es mi decisión Y elijo tenerte corazón Te voy a querer Un año puré No importa que aquí tú ya no estés Hay amor Hay amor Nunca te voy a olvidar Hay amor Mi destino es por siempre Llorar 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 Y llorar 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 Oye nada más que tu viol ¡Vaya! 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 Voy a confesar Decir la verdad No te he podido olvidar Y el tiempo está Marchando atrás No quiero sanar La herida me da Fuerza para recordar Si cierra quizás Te podría olvidar Te voy a llorar Un año quizás Y luego te vuelvo a recordar De un siglo después Te voy a querer Y vuelvo a llorarte como ayer Si lloro de amor Es mi decisión Y elijo quererte corazón Te voy a querer Como un día puré No importa que aquí tú ya no estés Hay amor Hay amor Yo nunca te voy a olvidar Hay amor Hay amor Mi destino es por siempre Llorar 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 Y llorar 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 Y llorar 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 Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Quintana Y llegó el rey de las exclusividades Publicidades en el fin Y la organización Los Padrinos de la Curia Venga Publicidades Hernández Y el famoso Lalo Y todos los jefes de jefes Los Padrinos de la Cumbia Póngale sabor Música Que la goce Mi carnal publicidad en Richard Records Y su pequeñita Jody Hasta Cruz Andango Guerrero Y si quieres cumbia Y si quieres cumbia Música Y si quieres cumbia Música Y si quieres cumbia Música 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 Los éxitos siguen por el club En Manhattan, New York Y la organización Los Padrinos de la Cumbia Oye nada más que cumbia Música 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 Una vez más desde Queens, New York El Bad Boys Y todos los padrinos de la Cumbia Con el grupo Música 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 Música